Hola, hoy os traigo otro vídeo de productos terminados Llevo a las mismas pintas que en el anterior porque son de la misma temporada Pero bueno, para ir dividiéndolo un poquito Y bueno, por si no habéis visto vídeos anteriores, en los labios llevo el Vegas Bot de MAC Y nada, voy a empezar rápidamente Voy a empezar con cuidado corporal De cuidado corporal... Bueno, creo que todo es cuidado corporal y maquillaje Porque en el otro me puse cuidado capilar Bueno, gasté la crema de oliva para pieles muy secas Esta es de la gama antigua, digamos, la que tenía componentes cancerígenos A nosotros en casa nos encantaba, todo el mundo le gustaba mucho Entonces pues yo creo que no ha habido mucha gente que le haya hecho nada dañino Que yo sepa Entonces pues, pero bueno, habiéndola reformulado Creo que la han reformulado, pues sí que la volveríamos a comprar Además vale 1,50€ o algo así, es muy barata También termine de Mercadona, que esto creo que no tenía lo de los componentes cancerígenos El gel de aceite de argán Que tiene la crema juego, la crema ya la gasté Y me encanta Contiene medio litro Pone que tiene pH 5.5 Huele genial, argán Huele parecido al pack para el pelo de oro líquido Y te deja una textura... Tiene una textura así, cremosa, muy densa Y deja la piel bastante suave Y repetiría sin duda Más cosas de Mercadona El gel este de aloe vera Que me ha costado terminarlo un montón Porque no me lo compré para hidratar Pero luego no me gustó nada Lo usé en verano Lo gasté en la playa Para aplicarlo después de venir de la playa No cuando me duchaba Sino a lo mejor a mediodía Para hidratar un poco Y no repetiría No me ha gustado Creo que es demasiado artificial Que tiene alcohol Y no lo recomiendo Terminé esta crema de botega verde Para el pecho Que se supone que es reafirmante Es un gel transparente Huele bastante bien Yo he tardado un montón en gastarlo Porque no es algo que sea muy constante Y tampoco de momento Toquemos madera No lo necesito Entonces pues no sé Sin más Sí que te he dejado la zona hidratada Y está bien Me costó barato Además en rebajas Que estaba muy barato Y por eso lo añadí a la cesta Otro desodorante de estos de Sanex De Natur Protect Que no tiene clorhidrato de aluminio Me encanta Este es mi cuarto así Desodorante que uso De este tipo Y sigo repitiendo Más cosas de botega verde Es la leche corporal Con aceite de almendras dulces Que me encanta el dispensador Que es así Y es súper cómodo Trae 250 ml Huele genial Tiene un precio un poco elevado Porque son 14 euros y medio Pero yo lo compré en rebajas En 5 euros Por 14 euros y medio Pues no lo compro Porque además yo me la bebo Y vamos enseguida la gasto Pero por 5 euros Vamos que sí la compro Y que me encanta Más cositas También de botega verde He gastado el contorno de ojos Con Efecto lifting Pone crema contorno de ojos Efecto lifting Pues nada No sé Es este así Que tiene como unas rosas dibujadas Y me ha encantado Me deja la zona súper hidratada Para lo que yo necesito Que es hidratación Me ha gustado mucho Y repetiría Más cosas He gastado un perfume De Curious El que se llama In Control Que es una Es una edición limitada Del perfume De Britney Spears Bueno Está el bote un poco así Porque se me salió un poco Y lié una parda Tenía un difusor Que lo he guardado así Como antiguo Un espolvoreador No Difusor No sé Esto es así Que aprietas la bolita rosa Y me encanta este perfume Huele genial Y Es una pasada Lo que pasa es que no sé Si es de edición limitada No sé si lo seguirán vendiendo Terminé el Aceite iluminador Este del pack de oro fluido Que para la playa Me ha encantado Para salir de la ducha Hidrata un montón Deja un olor súper rico A pesar de ser tan chiquitito Me ha durado bastante Trae 100ml Y dejo unos reflejitos dorados Que no son nada exagerados Y quedan muy bonitos así Cuando estás un poco morena Bueno Mi chico terminó Y digo Pues dame luego Y se lo enseño a la chica Digo Dame tu review Y me dice Pues me gusta Tenemos que ir a comprar más Así que digo Bueno pues vale La crema depilatoria Para especial vello masculino De Mercadona Y nada Que a él le funciona Que dice que con A lo mejor una normal No le arranca también el pelo Así que Vamos arranca Le quema O lo que haga Dice que repetiría Bueno terminé Os la voy a enseñar de lejos Porque está un poco guarra Esto Que es un jabón Que venía Con la esponja Esta natural En principio No tocas la esponja Porque toca solo el jabón Y huele Los jabones estos son como de glicerina Que hueles todos muy bien Y tal Pero cuando empiezas a tocar la esponja Esto es puro esparto Está muy dura Y hace un daño en la piel Increíble Entonces yo lo que La estuve usando Para los talones Y para eso Para esfoliarlos bien así Antes del verano Me gusta mucho Pero creo que Prefiero otros esfoliantes Para pies Entonces no repetiría Con estos jabones asesinos Porque hacen bastante daño Y por último Os voy a enseñar Una crema de rosa mosqueta Que es de la página web Bueno yo lo compré en la tienda Pero la chica tiene una página web Que se llama Naturalmente Mediterráneo Esta es una muestrecilla Que me dio Pero me dio medio bote Y tengo ya el entero Creo que No sé si se habré subido ya Voy a subir Un vídeo Hablando de estos productos Pero vamos Son productos Naturales Hechos con Ingredientes Propios de la zona De donde yo veraneo De Almería De cerca de Murcia Vamos Es que no está en Almería Está más cerca de Murcia Por la zona de Vera Y todo eso Y Y nada Me ha encantado Es una crema reparadora De rosa mosqueta Que cualquier cosita Que tenía O una irritación Se me pasaba enseguida Y es Es como muy aceitosa Muy hidratante Pero vamos Me encanta Ya tengo el bote grande Os voy a dejar Aunque os hablaré mejor De esta tienda más adelante O más atrás No lo sé Os voy a dejar el link En la cajita de información Porque Por si le queréis Echar un vistazo Que tiene jabones naturales Esfoliantes Hasta shampoo para perros En jabón tiene Ah Digo Ya terminó No Se me ha olvidado Bueno no se me ha olvidado Que lo he guardado para ahora Cositas de maquillaje Que bueno Ya sabéis que esto cuesta más ir gastándolo Pero bueno Esto no lo he gastado Pero lo he jubilado Y es un brillo Labial de Zara Que es en el tono 06 Marrón O 700 Y es que esto tiene muchísimo tiempo Y cuando estuve mirando los El maquillaje que me iba a llevar A Rumanía Pues dije Esto es que no lo uso Porque ya Huele hasta un poquillo Añejo Era así textura Pues eso Hueleos de este tipo Pero vamos Yo creo que no lo siguen vendiendo Así que no me extiendo con esto Luego Terminé la máscara De Ladies De Mercadona Que yo lo he visto En algunos Mercadonas Entonces pues por eso Os la enseño Que es esta Que tiene el gupillón Así como redondito Y en principio Si me gustaba Pero bueno De hecho es que Sigue quedando un poquito Pero es que Luego no me gustó nada Se me quedaba muy apegotonada Tardaba un montón En maquillarme bien Todas las pestañas Y No No me gusta Me da mucha pereza usarla No me gusta como me quedan Luego me he hecho top coat Y no sé qué No sé cuántos Y sí Pero sola Es que no me gusta nada Y también termine esto Que esto me ha encantado Es de la marca Skeindor De la gama Clear Balance Que es una gama Para pieles grasas Y es un stick Corrector Purificante Pero más que Como stick Corrector Purificante Tiene un color piel Que ya está Ahí metido Que he metido el pincel Y lo que hacía yo Lo ponía en los granitos Para maquillarlos Y se me cubrían bastante bien Y además pues No es que me los secara Pero por lo menos No me daba grasa Entonces para el maquillaje Me ha encantado Lo que pasa es que esta marca Creo que solo lo venden En determinadas cabinas de estética Si lo encuentro Lo compraré sin duda Y me ha durado un montón Y es lo que se me derritió Y se me cayó Pero bueno Que repetiría sin dudarlo No es el precio Porque fue un regalo De cuando fui a la beauty party En Madrid No me acuerdo cuando Y nada Bueno pues estas han sido Todas las cositas Que he terminado Y gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!